¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos de nueva cuenta esta semana aquí en Causa y Efecto, este programa del Instituto Morelense de Radio y Televisión, dedicado, como bien lo sabe, a abordar diferentes temas de la agenda nacional, estatal, desde las ópticas de la comunicación, el periodismo, a lo que nos dedicamos todos los días, pero que en especial en todas estas semanas estaremos dando el espacio para poder conversar, charlar, platicar, cuestionar, interrogar, conocer propuestas a los candidatos que buscan llegar a la gubernatura del Estado. Y en esta ocasión, el gusto que nos acompaña aquí en el estudio a la candidata a la gubernatura del Estado, ya me dirá en la historia cómo está todo este antecedente, Nadia Luz María Lara Chávez, del Partido Verde Ecologista de México. Magistrada, con licencia también, por supuesto. Así es, así es. Gracias por aceptar venir a platicar. No, hombre, al contrario, muchas gracias, Guillermo. Es un honor estar aquí en el Instituto Morelense de Radio y Televisión, como siempre con amigos y con la mejor disposición y el ánimo de que la ciudadanía siga conociéndonos, que siga escuchando de nuestras propuestas y, por supuesto, convenciéndose de esta la mejor opción. ¿Por qué el Partido Verde Ecologista? ¿Fue lo que encontró? ¿O fue lo que así de que, pues, bueno, ya? No, 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 de ninguna manera. Fíjate que yo me siento muy honrada, porque, pues, también gracias a la trayectoria que he tenido, 29 años de servicio público, siempre con resultados probados y positivos, pero, además, con una trayectoria de honestidad, porque, pues, es parte de mis valores, ¿no?, y de mis principios. Varias expresiones políticas me buscaron justamente para esta. Sí, sí, claro. Hubo ofertas variadas, ¿no? Sin embargo, no aceptamos en algún otro espacio, porque, pues, a veces el tema de la política es un poco complicado, con aquello de las nuevas formas democráticas, ¿no?, las coaliciones, ya sabes, y las formas internas de decisión de sus candidaturas. Entonces, decidimos no participar con las otras fuerzas políticas y llegó la propuesta por parte del Partido Verde Ecologista en una candidatura ciudadana, única, sin coalición, sin otras cuestiones que pudieran complicar en un momento dado las negociaciones. Y tuvieron esa costumbre, ¿no?, en pasadas elecciones de ir con el PRI y otras fuerzas políticas. Sí, ahora, bueno, el Partido Verde me parece que llegó a su nivel de madurez política, al nivel en donde puede caminar solo, ya sin ser acompañante de otras fuerzas políticas. Tiene la fuerza, es más, yo creo que está superando ya a quienes en algún momento avaló, a quienes en algún momento acompañó en los procesos electorales, que es, pues, es el Partido Revolucionario Institucional. El Partido Verde hoy está más fuerte que nunca, está en el nivel de madurez política necesaria, y es cuando viene la coincidencia, nos acercamos, coincidimos y, bueno, me invitan a tomar la candidatura y es así como llegamos. Ahora sí quiero ser enfática en el sentido de que sigo siendo candidata ciudadana, porque no hay una afiliación al partido. Esto tiene que ver mucho con el privilegio a las nuevas formas democráticas, ¿no?, de participación política. Ya tú verás, el auditorio sabrá que tenemos los candidatos independientes, los candidatos ciudadanos y, bueno, los candidatos que están afiliados a un partido. En el caso de nosotros, advertimos que la candidatura independiente, pues, es una candidatura que tiene infinidad de requisitos de repente un poco difíciles de cumplir, ¿no? Hay que tener ya toda una estructura, hay que tener una cantidad de donadores o de, pues, un capital muy fuerte para poder participar en una contienda electoral. La candidatura ciudadana no, la candidatura ciudadana, pues, implica que un partido recibe en su plataforma a un ciudadano que quiere participar en la política, en este caso, tu servidora, y continuamos en esa línea, ¿no?, de la ciudadanía con una identidad con el Partido Verde Ecologista de México. Obviamente coincidiendo con su plataforma ecologista, con su plataforma de línea política de servicio a la comunidad, en donde, pues, el bienestar de la gente es el tema principal, ¿no?, no es el poder por el poder. Le queda claro que no es una tarea fácil y no sé si ha tenido tareas fáciles durante toda su trayectoria profesional, ya me dirás en la personal también, pero la competencia es complicada, se observa a nivel nacional, a nivel federal, en la estatal, en los municipales, pero cuando acepta ser la candidata, uno la única, ¿no?, en cuestión de género, todo lo que representa para los partidos ya, pues, bien concentrados, todo lo que llegan a mover, ¿qué es lo que usted piensa cuando ve todo eso y dar el paso? Fíjate, Guillermo, que a mí me da mucho gusto poder haber participado en este proceso electoral, porque efectivamente, como lo comenta, el hecho de entrar en una candidatura de esta envergadura es ponerte en un plano nacional, pero no es la primera vez, como tú lo dices, que entramos en una contienda de esta naturaleza en los niveles, quiero decir. ¿Por qué? Porque de los candidatos que tenemos ahora en el panorama que estamos participando para la gubernatura del Estado, soy la única que ha sido titular de un poder del Estado, fui presidenta del Tribunal Superior de Justicia y, por lo tanto, titular del Poder Judicial. Ninguno de los otros candidatos han tenido ese privilegio, ni tampoco han tenido una responsabilidad de ese tamaño, algunos han estado en ciertas posiciones de toma de decisiones, pero nadie en un tema de esta naturaleza, en donde, por ejemplo, en mi caso, como bien dices, no es fácil, pero tampoco es imposible, ya lo probé yo. Tuve coordinación con dos gobernadores diferentes, el gobernador actual, el gobernador de la administración anterior, tres congresos diferentes que me tocó en el inter, en la transición y, bueno, mantener una armonía con los otros poderes no es fácil. Hay que tener habilidad de negociación, habilidad de conciliación, habilidad para poder sacar adelante los temas propios de la institución, en este caso, resultados probados del Poder Judicial. Ahí están muchas de nuestras obras hoy funcionando y que son la base, la plataforma de los nuevos proyectos que se están lanzando en esta actual administración en el Poder Judicial. Y entonces, pues bueno, lo que hicimos en ese momento fue encaminado directamente a la administración de justicia, pero con miras a la sociedad, con miras a mejorar la justicia en Morelos. Ahora, también quiero comentarte que entramos en ese plano a nivel nacional, porque fui parte de la mesa directiva en dos periodos sucesivos de la Comisión Nacional de Tribunales y Superiores de Justicia. Así es, es el similar a la CONAGO, ¿no?, de los gobernadores y como la de los legisladores, ¿no? Entonces, fui parte de ese esquema de nivel a este nacional. Entonces, no le resulta extraño estar en este tipo de competencias. Permítanme hacer la primera pausa, por favor, Nadia Luz. Claro que sí. Regresamos a conocer un poco más, sí, algo de las propuestas que traen, pero también, pues, qué tanto puede funcionar, servir, ser útil el ser la única candidata mujer y también lo que trae como trayectoria en el Poder Judicial del Estado de Morelos. Es la candidata a la gubernatura por el Partido Verde Ecologista, Nadia Luz, Lara Chávez. Y regresamos en unos instantes. Bueno, estamos de vuelta aquí en Causa y Efecto, esta producción del Instituto Morelense de Aero y Televisión. Y le recuerdo que estos programas, después del estreno, además de las repeticiones que en diferentes días tenemos para ustedes a través del canal de Morelos, puede también ya consultarlos en la página de YouTube del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Hoy estamos platicando durante estos días con candidatos a la gubernatura del Estado. En esta ocasión, Nadia Luz, María Lara Chávez, es la candidata del Partido Verde Ecologista de México. En el primer bloque, candidata, conocimos un poco de lo que le ha motivado participar, pero no le ha llegado a preocupar si algo de la trayectoria anterior, yo no quiero decir el pasado porque es muy presente, pero en el Poder Judicial le pudiera brincar, porque uno podría decir, ella se la sabe de todas, todas en cuestiones de seguridad, de justicia, estuvo en todo este asunto, pero a lo mejor algo debajo del tapete le puede brincar y que los que en casa estuvieron, me refiero al Poder Judicial, le puedan brincar. ¿No le teme a eso? No, fíjate que no me preocupa nada de eso, porque afortunadamente el hecho de traer ya ciertos principios y valores que uno maneja de manera personal, me permitieron como titular del Poder Judicial conducirme de la misma manera. Tuve que meter mano firme y a fondo, en la revisión, por ejemplo, de las cuentas, encontramos cosas impresionantes. Lo puse en su momento en conocimiento de la autoridad competente y se lo dejamos, ahora sé que a su competencia valga la redundancia. Son las auditorías, la auditoría, la contraloría, pero también la procuraduría en su momento. Ya si ellos no hicieron lo que tenían que hacer, pues bueno, yo cumplí con mi deber. Es responsabilidad de los demás que no hayan cumplido o que cumplieron a medias o que medio quisieron cumplir, derivado de componendas políticas. ¿Pero no la hizo de cómplice? No, de ninguna manera, nunca quise ser cómplice de nadie, porque la responsabilidad de asumir un cargo de esa naturaleza, hay que hacerlo con mucha seriedad. Los ciudadanos esperan de nosotros el compromiso real. Y en ese compromiso real hicimos lo que teníamos que hacer en la denuncia correspondiente. Y, por supuesto, que ya en mi gestión no tuve yo ninguna observación. Tenemos ahí nuestras calificaciones de transparencia, las mejores calificaciones. Tenemos nuestras auditorías con cero observaciones, algo que yo podría decir que los otros candidatos no tienen. Porque aunque quede en la nebulosa de que si hay desvíos o no, finalmente está latente ahí el tema. En mi caso no. Hay documentación, hay registro. Exacto, hay documentación, tenemos registro. Y en algún momento se pretendió el golpeteo en contra mía, porque bien dices, pues le rascan a ver dónde encuentran algún punto que pueda dañar la imagen. Bueno, pero déjame decirte que si en un momento dado nosotros hicimos pago de algo fueron de derechos laborales, aguinaldos, sueldos, etcétera, todo justificado debida y estrictamente, avalado por juicios de amparo que reconocen el derecho de los trabajadores a recibir sus prestaciones económicas. Por esa razón, a mí no me preocupa el tema de los dineros, porque nunca, nunca permitimos desvíos. Además, lo que hicimos fue transparentar, por ejemplo, el Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia. Recordarás que era un fondo que estaba como muy nebuloso, que se consideraba la caja chica de los presidentes. Eso también se encuentra en el Poder Ejecutivo, no me refiero a Morelos, sino en el país en general, los municipios. Déjame decirte que en mi caso fui la impulsora de la ley que regula el Fondo para la Administración de Justicia. Y a través de esa ley, cada tres meses empezamos a rendir cuentas al Congreso del Estado. Cosa que no se hacía. Cosa que no se hacía, pero además eran ingresos propios e ingresos de terceros, no era el presupuesto. Y no obstante eso, con el ánimo de transparentar y rendir cuentas escrupulosamente empezamos a rendir cuentas cada tres meses al Congreso del Estado, aunado a que hicimos una depuración muy exhaustiva para determinar cuáles eran ingresos de terceros y cuáles eran ingresos del propio tribunal. Nos dimos cuenta que era un ingreso muy, pero muy mínimo. Por lo tanto, lo que teníamos para disponibilidad, pues para eventos, para compensaciones, etc., era realmente muy poco el ingreso. De manera que eso nos permitió ir sobre seguro acerca de cómo se hacía el gasto de manera muy racional y muy escrupulosa en medida. Ya que estás tocando lo que le tocó decidir, organizar, administrar en cuanto a recursos, ¿cómo administrar un Estado, cómo administrar un gobierno cuando estamos en una situación nacional, por no decir global, donde los recursos nunca son suficientes, pero se requiere de una mayor transparencia? ¿Cómo usted propondría terminar con esta discrecionalidad, este manejo no muy claro de recursos, ya no se diga para programas sociales, la cuestión operativa, los altos sueldos? Fue muy cuestionado en el Poder Judicial lo que ganaba, se dice de los ministros, si nos vamos a los altos esferas. En el Poder Judicial no cantaban más las rancheras. Cuando se tiene personal de base que todavía sigue, hijo, con trabajo, llego a la semana, a la quincena, ¿cómo buscaría, Nadia Luz, regular todo esto? Fíjate, Guillermo, que con la experiencia que yo tuve del manejo del presupuesto, fueron más de 2 mil millones de pesos manejados escrupulosamente, con cero observaciones en auditorías, con rendición de cuentas estrictas, crecimiento, tuvimos un excelente crecimiento. Cuando a mí me entregan el Poder Judicial venía con problemas económicos, tuvimos que revocar algunos convenios, algunos contratos que habían hecho la administración anterior, de manera que implicaban una deuda, una deuda que no podía haber sido manejada de esa manera porque nos hubiéramos, por decirlo de una forma muy breve, muy coloquial, nos hubiéramos comido el presupuesto que estaba dirigido al gasto corriente, es decir, a los sueldos. El bolsillo de los trabajadores es sagrado, no puedes tocarles un peso. Hoy lamento mucho que nuestros jubilados, que ya dieron su vida ahí, no tengan su ingreso. O sea, eso es lamentabilísimo y por ellos, bueno, de verdad ofensivo, ¿no? ¿Usted dejó recursos para eso? Para cubrir ese tipo de... Nosotros lo que hicimos fue una previsión. Cada año analizábamos cuántas personas podrían estar en condiciones de jubilación y entonces hacíamos nuestra previsión y estábamos cubiertos. Cada año salimos en números negros, nunca tuvimos deudas ni nada. Bueno, aquella deuda que tuvimos la renegociamos, la cubrimos, la pagamos y tuvimos una ganancia. Entonces, si trasladamos este manejo a la gobernatura del Estado, yo tengo la experiencia de poder analizar en qué forma, de qué manera se puede manejar el presupuesto. Hoy me parece que falta mucha voluntad en el manejo del presupuesto. Hemos analizado el presupuesto que se está ejerciendo, por ejemplo, ahora y nos damos cuenta que si hay un manejo discrecional del dinero. Si nosotros empezamos a hacer un manejo equitativo de ese presupuesto, empezamos a darnos cuenta que hay rubros que no debieran de ser avalados como lo son. Por ejemplo, un dato, y yo fui la primera que lo mencionó antes que otro de los candidatos que ahora ya tiene hasta por ahí un video diciendo del Museo Juan Soriano. Fui la primera que lo dijo porque, obviamente, con mi experiencia en presupuestos, me puse a analizar el presupuesto actual. Este presupuesto que fue aprobado el año anterior, es decir, 2017, allí se dispone, se etiquetan 21 millones de pesos para el Museo Juan Soriano. Le dejo tantito ahí. Vamos a la pausa. Regresamos con esta idea de cómo en Adialuz, Lara Chávez, quien es la candidata del Partido Verde Ecologista, buscaría administrar de mejor manera los recursos del estado de Morelos. Aquí en Causa y Efecto, tiempo para ir a la pausa. Es muy breve y regresamos de inmediato para concluir esta idea y otro tema ya para concluir. Estamos de vuelta platicando aquí en Causa y Efecto con Adialuz. Lara Chávez es la candidata a la gubernatura por el Partido Verde Ecologista, la única mujer que está en esta contienda, en este cargo de elección popular. Pero antes quiero enviar saludos también a mis compañeros que hoy no están aquí, cuestiones de agenda, a Leonardo Valadez e Irene Licona, quienes integran este equipo de Causa y Efecto. Bueno, dejamos antes de la pausa al aire todo lo que en manejo de recursos públicos, que finalmente eso también hay que enfatizarlo. Nadia Luz llevaría como una mejor administración, un mejor uso por todo lo que se ha dicho, no de ahora, de estos años, de muchos seis años atrás, como de manera discrecional se utiliza presupuestos, donde todavía se carecen. Y más aún cuando los pronósticos, previsiones financieras para el país parecieran ser no muy, muy halagüeños. Cerramos la idea con lo que usted nos venía diciendo, de qué manera se pudiera controlar esto. Fíjate que urge una redirección del propio presupuesto, una redistribución del presupuesto, porque tenemos que privilegiar las áreas verdaderamente necesitadas en apoyo financiero. ¿De qué manera? Por ejemplo, salud. A salud se le fueron reducidos 200 millones de pesos para colocarlos en la beca salario. La beca salario me parece que es un buen programa, pero que tiene que transformarse y tiene que mejorarse. Pero no le puede restar a un tema importantísimo como es la salud, cuando vemos hoy enfermos que tienen una gran necesidad del sector salud. Y esto es prioritario. Por lo tanto, habrá que direccionar. Lo que te comentaba del Museo Juan Soriano, es un museo que acaba de ser inaugurado hace dos meses, que puede tener una obra importante, pero me parece que es prioritaria la salud. Si hablamos de los derechos fundamentales, que hoy es el esquema en el que nos debemos de mover los morelenses, pues entonces ahí hay organismos públicos, autónomos, que requieren ser financiados correctamente para que entonces puedan ser los defensores y el equilibrio necesario en el ejercicio del poder. Necesitamos hacer una revisión exhaustiva de la forma en que se está direccionando el presupuesto, cómo se gasta, pero además verificar a través de las auditorías correspondientes si ese dinero realmente llegó a la meta que se propuso. Porque hoy vemos los créditos. Un monto aproximado de 6 mil millones de pesos que como ciudadanos, yo le preguntaría a cualquiera, ¿tú sabes dónde se nota esa aplicación de los recursos? ¿Dónde están esos 6 mil millones de pesos? A lo mejor están bien aplicados. No lo sé. Pero también la gente, pensamos que no están bien aplicados. Entonces, en eso se metería, ¿no? De lleno hacer todo un plan de trabajo en ese sentido. No quiero dejar de abordar algunos puntos antes de concluir, Nadia Luz. Entonces, decía al inicio de esta plática, de esta charla, que en automático uno pensaría, como viene del Poder Judicial, se las ha de todas, todas en materia de seguridad y justicia, siendo las mujeres que en casa son las que meten orden, en teoría, ¿no? Pero, ¿qué hacer con un tema tan complicado como el que se vive en Morelos y en el país? ¿Dónde no tan solo son, nos han dicho, policías y más patrullas? ¿Qué hacer en este sentido? Fíjate, Guillermo, que hay dos vertientes muy importantes. ¿Por qué crece la delincuencia organizada? ¿Y por qué crece el tema de la inseguridad? O sea, el origen, el inicio de todo esto, sí tuvo una enorme desigualdad que hubo en las oportunidades. Si uno sale a las comunidades más alejadas de la capital, de los centros de desarrollo que pueden ser, por ejemplo, Cuautla y Jojutla, se da uno cuenta de una enorme pobreza. Cuando generas ese tipo de condiciones, es el caldo de cultivo para otras cosas, ¿no? Porque la gente busca su subsistencia. Bueno, hay que apoyar el campo, pero también hay que resolver el problema actual, porque ya hoy tenemos un enorme grado de inseguridad, ¿no? Hay que entrar de lleno el gobierno del Estado con relación muy cercana con los municipios y la ciudadanía, pero también la federación. ¿De qué manera? El mando único del cual se ha hablado mucho y se cuestiona acerca de si va a continuar o no va a continuar. En mi gobierno diría, no, definitivamente no es el esquema. Ya lo vimos, fue una buena propuesta en su momento, pero no se alcanzó, no se logró la meta deseada. Hoy el diagnóstico en materia de seguridad no es bueno, al contrario, lo vemos de una manera terrible. Tanez, así que tenemos alertas internacionales de que no vengan los extranjeros a visitar Cuernavaca, y Morelos en específico. Por lo tanto, tenemos que redireccionar ese mando único hacia un mando en donde municipios y gobiernos verdaderamente tengan una relación de coordinación muy estrecha, pero también de corresponsabilidad. Estaría a favor de mayores sanciones a quienes cometan un delito. A nivel nacional, el Partido Verde promueve hasta la pena de muerte. Usted, proveniente del Poder Judicial, ¿está de acuerdo con estas profesas? Porque me imagino que también se valen las diferencias. Claro. Mira, yo creo que mediáticamente vende. Tan es así que hay un candidato a la presidencia de la República, tuvo una ocurrencia que hay que... Como echar la mano, ¿no? Ándale. El que roba. Hacia el que roba. Eso va contra nuestra propia Constitución y contra los derechos fundamentales de las personas en México. Si estamos pugnando por un Estado de derecho, por un Estado donde se respeten los derechos fundamentales de las personas, donde el debido proceso y el principio de presunción de inocencia hoy abanderan el sistema de juicios orales, no podemos estar diciendo una barbaridad de esa naturaleza. Con el debido respeto al partido que me avala, yo diría no es posible. Vivimos en un Estado de derecho y hay que buscar mejor, reforzar las policías a través de la capacitación y de las herramientas necesarias. Hay que reforzar y crecer las fiscalías y, por supuesto, al Poder Judicial para que la cadena que se genera a través de la investigación del delito llegue a una sanción efectiva. Porque también el hecho de que haya una pena en el código muy alta no es inhibitoria del delito. No hay que pensar que porque ponemos 80 años para quien cometa un delito, eso va a inhibir a la gente de que cometa el delito. No, eso es una mentira. Hay que atender a través de políticas de prevención del delito, atención al propio delito, como ya la investigación, la procuración de justicia y, por supuesto, la administración y la ejecución. Le pregunto finalmente, Nadia Luz, ¿usted le entró a esta contienda para ganar la gubernatura o para ver qué resulta? No, yo entré a ganar. Me siento con la capacidad, con la experiencia y, sobre todo, con la valentía de enfrentar los problemas que tenemos en Morelos. Uno de ellos es la inseguridad a nivel grave, hablando de delincuencia organizada. Hoy tenemos una región sur muy complicada, en donde hay candidatos que han renunciado a las candidaturas porque temen incluso por su vida. Y yo creo que no podemos seguir de esta manera. Efectivamente, yo tuve la oportunidad de estar en círculos de seguridad, de seguridad estatal. Conozco el manejo del tema. Es un tema que no me intimida ni me arredra. En su momento fui víctima, siendo presidenta del tribunal, fui víctima de la delincuencia, algo inaudito, pero sucede en Morelos. Hoy mi propósito es ganar la gubernatura para poner en práctica todo lo que yo creo que va a resolver muchos de los problemas en nuestro estado. Muy bien. Candidata, muchas gracias. Muchas gracias a usted, Guillermo. Y seguramente habrá otros espacios donde se ahonde con las propuestas que trae en este ejercicio. Finalmente, es lo que estamos realizando cada uno en nuestros correspondientes trincheras en busca, en su caso, de la gubernatura del estado. Mucho éxito. Muchas gracias. Así será. Quiero gobernar contigo. Nadia Luz Lara Chávez es la candidata del Partido Verde Ecologista de México que busca llegar a la primera magistratura de nuestra entidad. Esto fue Causa y Efecto. Muchas gracias por acompañarnos. Quédese en la programación del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.